¡Ven! ¡Sí, sí! Gracias, Buenofondo, gracias. ¿Dónde están mis hermanitos de Buenofondo? ¡Buenofondo, arriba! ¡Buenofondo, arriba! Y aquí estamos, somos tu agrupación, Proyecto Guayna, ¡Uniendo corazones! ¡Uniendo sentimientos! ¡Huechocitos de altas punas! ¡Nunca le cuentes a nadie! ¡Que yo andaba tomando! ¡Chica, chica, comence! ¡Fumando por su cariño! ¡Sufriando por su cariño! ¡Qué buena alegría! ¿Dónde están los amigos de Guaynacocha? ¡Arriba un abracito a la familia Corimaya! ¿Dónde están los amigos de Guaynacocha? ¡Los Guaynacochanos, hermanos! ¡Cuidado, ah! ¡La gente buena! ¡De... ¡Nanachimba! ¡Ay, enana, ganachimba! ¡Salud! ¡Claro! ¡Huechocitos de altas punas! ¡Dózalo así! ¡Dózalo así! ¡Nunca le cuentes a nadie! ¡Que yo andaba llorando! ¡Llorando por su cariño! ¡Sufriando por su cariño! ¡Sabor! ¡Cuántas canciones hermosas! ¡Éxitos! ¡Que nunca pasará de nada! ¡Voy a interpretar en la voz! ¡De Huila! ¡El Sur! ¡Para ti, mi gente hermosa! ¡Guaynaco! ¡Feliz aniversario! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cuáreo cuando está lloviendo! ¡Chile Pau está levantando! ¡Aye, es cierto, es cierto! ¡Ah, es cierto, es cierto! ¡La lluvia que cae y me mojará! ¡Por mi mala suerte que yo tengo! ¡Por mi mala suerte que yo tengo! ¡Yo lo hice! ¡Cómo se toma la gente buena! ¡Dónde está la gente cervecera, los cheleros! ¡Aquí va! ¡Guaracundo! ¡Esa lluvia de cerveza, Guaracundo! ¡Y en el lechón! ¡Dónde se come el rico lechón! ¡Guaracundo! ¡Aquí en nuestro Cusco! ¡Cusco, Alta, Perú! ¡Gate más, uno más! ¡Gate más, uno más! ¡Gate Tuche! ¡Gate más, uno más! Escucha que está lloviendo Si hay lluvia que cae me mojará Por mi mala suerte que yo tengo Por mi mala suerte que yo tengo ¡Vamos ahora! ¡Así! Me voy, me voy de tu lado Y gracias al corazón Mañana cuando te ven yo Llorando te quitarás ¡Sí, sí! Me voy de tu lado Y gracias al corazón Mañana cuando te ven yo Llorando te quitarás ¡Ahora sí a bailar, a bailar, a gozar! ¡Ambilante! ¡Soy patiando! ¡Soy patiando! ¡Soy patiando! ¡Soy patiando! ¡Soy patiando! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la alcaldesa Victoria Roca? ¿Dónde están los regidores? ¡Los funcionarios! La señora alcaldesa está compartiendo con los sindicatos ¡Allá! ¡Con su gente! ¡Rigo! ¡Adivense a la alcaldesa! ¡Aaah! ¡Gracito! ¡Regálame a la señora que estaba bailando ahí! ¡Gracito! ¡Al caballero! ¡Regálale regalitos! ¡Regálale a la mamá! ¡Y ahora! ¡Cimilo regalos! ¡Regalos para aquí! ¡Regalos para allá! ¡Regalos para aquí! ¡Regalos para allá! ¡Regalos para aquí! ¡Regalos para allá! ¡Bracito! ¡Arcánzame, ayúdame! ¡Regálale, regálale! ¡A la señora que estaba bailando ahí! ¡Llámalo, llámalo, por favor! ¡Señora, acérquese a tu regalo! ¡Recibe tu regalo! ¡Acerquete aquí, primero aquí! ¡A la señora que está bailando ahí! ¡Allá! ¡Allá! ¡Regálale, regálale! ¡Ey! ¡Está bailando! ¡Ven, ven! ¡Toma, toma, toma! ¡Gracias, Oscar Robay! ¡Gracias, Boracato! ¡Pero ya no te pueda! ¡Ven por esta lado! ¡Ya no te pueda! ¡La señora Nihas! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Gracias, señor Sisto! ¡Concha, lo salió de Pucay! ¡Agetíte, pase, agetíte! ¡Se vienen los regalos! ¡Vale! ¡Por ese lado, al caballero, al caballero! ¡Dale regalo para allá! ¡Rigo! ¡Por ese dicho que baile! ¡El que baila tiene su regalo! ¡Oye! ¡Hey! ¡Rigo! ¡Yurri, ven las manos arriba! ¡Yurri, ven las manos arriba! ¡Yurri, ven las manos arriba! ¡La manos arriba! ¡Eso! ¡Sa, sa, sa! ¡San Patento! ¡Sa, sa, sa! ¡San Patento! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa! ¡San Patento! ¡Para la Municipalidad de Cachimayo! ¡Para la Municipalidad de Cachimayo! ¡Dónde está la gente buena de Cachimayo! ¡La gente en Cachimayo! ¡La gente en Cachimayo, ven las manos arriba! ¡Rigo! ¡No! ¡Alí, alí, 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 alí! ¡Sí! El distrito, el distrito más industrial de la provincia y anda en Cachimayo. ¡Un saludo! ¡Para la Municipalidad de Cachimayo! ¡Gracias por estar presentes! ¡Ahorita tarde compartiendo este gigante aniversario en esta tierra hermosa! ¡El distrito del hecho más rico del mundo! ¡Se llama Huarocondo! ¡Muchas gracias por el cariño, señoras y señores!